11, 19 minutos de la mañana, ya indica el equipo de producción que tenemos al Ministro de Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos y Chazo, para actualizar la información, lo que está ocurriendo a esta hora en el Estado de Mérida y en gran parte del país producto de las fuertes precipitaciones. Ministro, gracias por estar acá cada vez en la mañana. Hola, muchas gracias, Michelle, Enma, saludo al pueblo venezolano, adelante. Ministro, quisiera que nos diera detalles, ayer el Presidente de la República daba una importante información en relación a la situación actual que se está viviendo en todo el territorio nacional producto de las precipitaciones que se han registrado. Daba indicaciones claras de la atención, de hecho había declarado el Estado de Mérida como estado de emergencia. Quisiera que nos diera a esta hora, 11, 21 minutos de la mañana, cómo se ha llevado a cabo la atención a las personas que han sufrido de esta situación de precipitaciones. ¿Cómo ha sido la atención por parte del Estado? Bueno, muy buenos días, pueblo de Venezuela. Les puedo dar inicialmente el reporte nacional de las lluvias para el día de hoy. Nosotros nos mantenemos en emergencia por instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, en atención total a las 54.543 personas afectadas, más de 14.000 familias en 87 municipios del país. Y bueno, y la afectación a la vialidad y a los puentes. Los estados que se mantienen en emergencia, el Estado Mérida, Táchira, Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Monagas y Aragua. Sin embargo, podemos decir satisfactoriamente que no se han reportado nuevas afectaciones en el día de hoy, además de los lamentables acontecimientos ocurridos el día de ayer, anunciados por nuestro comandante en jefe en el puesto de mando presidencial. Actualmente se ha activado la fuerza de tarea Simón Bolívar, el sistema de gestión de riesgo. Allá se movilizó el director de protección civil, está el comandante de la región estratégica de defensa integral Los Andes, el comandante de la SOI Mérida, el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, el ministro Paredes, de obras públicas y viviendas, todo el Ejecutivo Nacional allí trabajando de la mano con los gobernadores para proteger al pueblo venezolano. 12.649 hombres y mujeres de protección civil y bomberos que están trabajando a nivel nacional en todos estos estados. Un despliegue de alimentos continuos y constantes también para garantizar que nadie se quede sin, con el apoyo del gobierno nacional, más de 313 toneladas de alimentos, medicinas y diferentes equipos, materiales necesarios para garantizar la salud y el bienestar de todos los venezolanos y las venezolanas. Es decir, está el pueblo atendido por su gobierno bolivariano. Estamos trabajando los órganos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el apoyo del Comando Estratégico Operacional, del general en jefe, la ministra Padrino López, vicepresidente y ministro del Poder Popular para la Defensa. Estamos atendiendo a todas las personas en los sitios donde se necesita. Y tomando las previsiones necesarias, ya que como sabemos muy bien, estamos en el periodo lluvioso. Motivado a la falta de temperaturas, pues se producen estas precipitaciones fuertes en todo el territorio nacional. Ministro, justamente le quería preguntar sobre este tema. Señalaba usted que en este momento, o quizás en las últimas horas, no ha llovido en las zonas afectadas, sobre todo esta donde se ha registrado la mayor circunstancia. Le quiero preguntar, ¿cuáles son los pronósticos para las próximas horas en estas zonas afectadas? ¿Qué se tiene previsto? ¿Y en qué fase nos encontramos? Ya en fase quizás de que bajó la intensidad, ¿qué se puede esperar? En este periodo del año, tenemos una zona de convergencia intertropical que produce lluvia. En los próximos 10 días, esperamos lluvia. Sobre todo las lluvias, con el calor del día, al final de la tarde y noche, se producen las precipitaciones. Aunado a las precipitaciones, están las ondas tropicales por la época de huracanes del año 2021. Estas ondas tropicales se vienen aproximando y también, bueno, coadyuvan a poner a la dificultad que representa recibir nuevas precipitaciones. Estuvimos precisamente esta afectación con la onda tropical número 38, la onda tropical número 39 se disipó y la onda tropical número 40 se aproxima hacia Venezuela. Está pasando en este momento frente a la guayana francesa, está al oriente del país y, bueno, esto va a generar algunas precipitaciones también. Entonces, bueno, todo el sistema de gestión de riesgo nos mantenemos en alerta para atender al pueblo venezolano donde lo requiera. Ahora bien, almirante, ¿existe a esta hora alguna zona que todavía no han podido llegar tomando en consideración la afectación de las vías, la afectación de los derrumbes, las precipitaciones que se han registrado? Hasta el día de ayer había todavía zonas, nos comentaba Jason Guzmán, el protector del Estado de Mérida, que no se habían podido llegar hasta estas zonas afectadas. Ya hoy por hoy, a esta hora, almirante, ya se ha podido llegar a esa zona. Y también díganos en relación a la persona, lamentablemente, que al día de ayer estaban desaparecidas, ya se han tenido detalles de esas personas. Sí, bueno, todavía no hemos tenido detalles de las personas desaparecidas y continuamos en las labores de búsqueda con nuestros expertos de protección civil y nuestros expertos de los bomberos, trabajando las 24 horas del día para alcanzar el objetivo de encontrar todas estas personas. Y, bueno, hay algunos sitios que ya están siendo aproximados por esta gran masa de fuerza de seguridad ciudadana para atender a toda nuestra población. Es decir, ya estamos llegando a todos los sitios y ya va a comenzar a llegar con más fuerza todos estos insumos. Al sur del lago, allá con nuestros hermanos los baris, por allá por el Estado de Zulia, también. Porque esta onda tropical, la número 38, está en estos momentos saliendo del Estado de Zulia hacia el occidente del país. Y entonces, allá todavía se están recibiendo algunas precipitaciones, pero tenemos atención directa y permanente con el gobernador del Estado de Zulia y con el alcalde para atender cualquier requerimiento que tengamos. Ministro, dos preguntas. Quería saber si con respecto a este periodo de lluvias se ha determinado que es más intenso que otros momentos con respecto al nivel de lluvia que ha caído sobre el país. Y quería también preguntarle qué otras regiones de Venezuela ustedes están en este momento detallando, teniendo una supervisión importante o quizás previendo alguna situación que se pueda presentar, aparte de Mérida y los Andes. Sí, tenemos una atención directa, sobre todo en las cuencas fluviales, en todos los ejes fluviales, porque tenemos, de acuerdo al plan de lluvias 2021, de manera previsiva, nosotros hicimos una alerta hidrológica. De manera que en este momento tenemos esa alerta por el crecimiento de manera súbita de algunos ríos, los estados Apure, Guarico, Amazonas, Bolívar, Zulia y Falcón. Entonces, si comparamos con el año pasado, el incremento en los niveles pluviométricos ha sido superior, un 65%, como lo mencionaba nuestro comandante jefe anoche en la reunión que tuvimos de emergencia, ha habido ese incremento, los litros por metro cuadrado. Sin embargo, a este momento, a este momento, no llegamos a los 10 milímetros de pluviosidad por metro cuadrado, es decir, es un nivel que es aceptable y es moderado. Sin embargo, debemos mantener la atención ante, bueno, la posibilidad de los cambios atmosféricos. Ustedes saben que la amenaza ambiental, bueno, con el tema del cambio climático, puede variar repentinamente. Almirante, quisiera que por favor le reiterara al pueblo venezolano que la gente está muy a la expectativa en relación a la atención que se le está brindando al pueblo afectado por esta situación, en especial en el estado Mérida, usted lo mencionaba, el estado Zulia. Ahora, usted hablaba de una cantidad importante de alimentos y medicinas que se le está haciendo llegar a estas personas, incluso el presidente de la República hablaba el día de ayer y era muy enfático al mencionar al ministro de Vivienda y decía que de inmediato tenían que solucionarle esta situación a las personas que han sido afectadas por su vivienda en esta situación de precipitaciones. Quisiera que nos reiterara el apoyo y el acompañamiento que se le está brindando al pueblo venezolano en esta situación tan lamentable de precipitaciones, no solamente en Mérida, sino en todo el territorio nacional que ha sido afectado por las lluvias, Almirante. Sí, correcto. Nosotros estamos, tenemos un estado mayor de emergencia activado permanentemente y un sistema logístico que nos permite enviar de manera continua todos los requerimientos logísticos. Solamente en el estado de Mérida nosotros hemos enviado 17 toneladas de insumos, ya este material llegó allá, agua potable, alimentos, enteres para la atención de los afectados y está saliendo otro nuevo envío logístico. Igualmente, activamos la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar con personal especializado en busques y rescates. La misma fuerza de tarea Simón Bolívar está en este momento desplegada para garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano sin descanso, con personal especializado en busques, rescates, vehículos, comunicaciones, ambulancias. Es decir, todo el estado venezolano dispuesto, como ordenó nuestro presidente, atender a todas las personas. El ministro de la vivienda trabajando para que se garantice la recuperación de la vivienda, de todos los afectados, lamentablemente, por todos estos eventos. Igualmente, en el estado de Zulia hemos enviado 10 toneladas de insumos, agua potable, alimentos y enteres también para todos los afectados en el municipio de Submaría, Semprú. Semprú, personalmente hablé con la alcaldesa Carinés y allá a nuestros hermanos Bari y a todos los ciudadanos. Le envío nuestro saludo fraterno, nuestra solidaridad, cariño y amor a todo el pueblo venezolano porque tengan la seguridad de que estamos trabajando para atenderlos a todos y garantizar la paz y el bienestar de todos los venezolanos. Almirante, muchísimas gracias por este contacto informativo. Además, la información tan importante. Almirante, muchas gracias. Bueno, gracias, Irma, gracias, Michel y éxito. Estamos a la orden. Un mensaje final, Almirante, para ese pueblo venezolano. Bueno, tener fe siempre, recordar que es la corresponsabilidad entre el estado y el pueblo. Todos somos corresponsables de la seguridad y también el gobierno bolivariano trabajando en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la tranquilidad, fortaleciendo todas las acciones para combatir el delito, pero también en la prevención. Y el mensaje es tomar previsiones, tener la previsión de manera estable que estemos observando permanentemente al INAMED, a todas las informaciones del INAMED en cuanto a las condiciones atmosféricas y, bueno, en cualquier eventualidad, comunicarse con el BN911, comunicarse con las autoridades locales inmediatamente, que estaremos prestos inmediatamente a ayudar al pueblo venezolano. Bueno, agradecemos entonces al Ministro de Interior, Justicia y Paz, Almirante Remigio Ceballos y Chazo.